Bienvenidos a La Vuelta, donde tenemos todo lo mejor que está sucediendo en las redes sociales y vamos a comenzar con Ricky Martin. Fíjense que él compartió una fotografía en Instagram donde expresó la Corte Suprema de los Estados Unidos entregó una victoria histórica para los derechos LGBTQ+, dictaminando que es ilegal ser despedido por orientación sexual o identidad de género. Es un gran avance para la igualdad y el amor para todos. Y por cierto, nosotros más adelante vamos a estar hablando sobre esto con algunos activistas. Bueno, por otro lado, por mucho tiempo, una pareja de casados luchó incansablemente por convertirse en padres sin tener éxito, pero gracias a la ciencia, oigan bien, su propia madre va a tener a su bebé cargándolo en su vientre por nueve meses. La pareja no la tuvo fácil, pasaron por más de 1.300 días, 400 inyecciones, 64 extracciones de sangre, 7 procedimientos quirúrgicos, 3 rondas de recolección de óvulos, 19 embriones congelados, un aborto involuntario e innumerables lágrimas, así lo dijeron ellos. Sin embargo, ella destacó el maravilloso resultado que consiguieron por sobre todas las cosas y que gracias a su madre será posible tener a su bebita. Y ahora pasamos a este tierno bebé, quien se ha hecho viral por su particular forma de bajar, por el resbaladero, por el deslizadero. Su graciosa postura y expresión en su carita enseguida se convirtieron en el favorito de las redes sociales. Ah, yo creo que todos queremos ser ese niño en algunos momentos dentro de esta cuarentena. Bueno, por otro lado, el cantante Larry Hernández subió un video a TikTok donde lo podemos ver haciendo una pasarela en tacones y en ropa interior. Incluso luego, ahí lo ven, se tiró al suelo para cerrar este video con broche de oro. El TikTok de verdad que resalta y saca a la luz muchos lados que no conocemos de varias celebridades. Vamos a terminar con Cardi B, quien acaba de completar un refrescamiento de imagen de su enorme tatuaje. El antes y después de la obra de arte son increíbles y muy, muy calientes además. Fíjense que Cardi agregó también una hermosa mariposa al diseño y un montón de detalles más a las plumas del pavo real que le dan un realismo impresionante. ¿Cómo ven? ¿Aprueban o no aprueban el tatuaje de Cardi B? Yo creo que si ella es feliz, eso es lo más importante después de todo. Es todo por la vuelta en este momento, pero ¿qué les parece si nos vamos con Jessica y Stephanie que nos van a llevar cabalgando a nuestra próxima nota?